A propósito de Haití, el Ministro de Defensa de la República Dominicana, el Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, revela que las Fuerzas Armadas Dominicanas están utilizando inteligencia artificial para garantizar la seguridad fronteriza. Extraordinaria noticia, utilizar la IA para monitorear la frontera, que bueno que tengamos ya también activo un despliegue militar que incluye inteligencia artificial en la frontera. Me imagino que con esa inteligencia artificial deberíamos también, Ministro Díaz Morfa, identificar a todos los militares corruptos que tenemos en la frontera. Vamos a aplicarle la IA a todos esos militares y civiles que tienen búsqueda, vamos a cancelar a los militares malos, vamos a someter a la justicia. El militar que empaña el uniforme, que le hace quedar mal al Ejército Nacional, a la Armada, a la Aérea, no merece pensión. Usted no puede a un militar que con un fusil y un uniforme recibe tres pesos y vende la soberanía y traiciona a la patria darle pensión y que la ley hay que modificarla. Ah, demócrata, que eso lo establece la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, modifiquemos la ley. Porque no es verdad que si usted delinque, trafica, deja pasar a haitianos armas, municiones, drogas en la frontera, pagándole a usted y confiándole y entrenándole, y usted convirtiéndose en un soldado de la patria y que por tres pesos entrega la soberanía, a usted después lo van a proteger. Y si lo someten y termina siendo retirado y separado de la fuerza del orden, entonces hay que darle a usted una pensión. Y se va con todos los derechos adquiridos como si usted fuera un defensor verdadero de la patria. Eso no es posible. La gran mayoría de los soldados que están en esa frontera pasando trabajo sin comida, sin condición, ahí no hay hotel, ahí no hay bares, ahí no hay paseo. Se merecen el reconocimiento. Son la gran mayoría serios y honestos. No se puede proteger a los malos. Tenemos altos mandos militares que están entregando el todo por el todo. Esos soldados que están en la frontera son héroes, héroes. Esa gente cuando va a un pica pollo no puede comer porque quien o es dueño del pica pollo o cocina el pica pollo son haitianos. Ustedes sabían eso, que ni siquiera se pueden comer una empanada en la frontera, los guardias, porque hay una despoblación total. Usted va a cualquier sitio y para beberse una botella de agua tiene que ser tapada en la frontera porque quien lo atiende, quien cocina, quien es dueño de los negocios son haitianos. Y usted enfrentando la amenaza de Haití, usted confiaría en un negocio donde quien le cocina y quien lo atiende es un haitiano. Usted está entendiendo el problema que tienen los militares en la frontera. Una frontera que hemos dejado despoblada, sin condiciones de ningún tipo. Entonces, qué bueno que estamos utilizando inteligencia artificial para salvaguardar y garantizar la soberanía nacional. Pero no es justo que a los guardias, a los militares corruptos se les dé garantía, derecho y se les dé privilegio. A todo el que esté en la frontera hay que ascenderlo más rápido. Eso es otra propuesta. Nadie quiere ir a la frontera y cuando va a la frontera quiere ir a una búsqueda como militar. A usted está en la frontera, no ha sido amonetado, no ha sido identificado y cuando se le evalúa que usted ha tenido ninguna práctica indecorosa, antiética, vamos a darle el ascenso a los dos años. Hay que ascender a todos los militares, hay que darle las mejores condiciones cuando están dispuestos en la zona fronteriza. Nadie quiere ir a la frontera, ni permanecer en ella. Pero los que están dispuestos, reitero, ¿qué usted tiene que hacer? Ascenso en cuatro años, usted está involucrado en labores de seguridad y defensa fronteriza, dos años. La mitad del tiempo para que llegue a general. Usted es coronel y no está en estructura de mafia, hay que darle privilegios para que llegue rápido al próximo rango. Hay que darle incentivo, hay que pagarle mucho más al guardia, al militar fronterizo para que tenga una motivación de no solo ir a la frontera, sino de no involucrarse. Son dos extremos en hechos ilícitos. Está en la frontera, ascenso más rápido, a mitad de tiempo, viáticos. Hay que darle reconocimientos en comio, la mejor exposición y los mejores salarios. Usted está en el confort de aire acondicionado en una institución, en un ministerio, acompañando de seguridad a un ministro. Ah, bueno, muy bien. Eso es parte de una labor, pero usted cobra menos. No puede ser ascendido más rápido el que se la busque y esté en un ministerio que el que esté en la frontera cuidando el país. La única verdadera y gran amenaza de la República Dominicana es esa realidad fronteriza. República Dominicana no tiene amenaza con Rusia. No vamos a librar una guerra con Ucrania. Los dominicanos tenemos un gran desafío y ese desafío es Haití, es la zona fronteriza. De manera que el trabajo que hacen nuestras extraordinarias fuerzas armadas, gloriosas fuerzas armadas, hay que reconocerlo, hay que motivarlo, hay que cuidar ese ejército. Hay que motivar para que los militares y policías serios y honestos, que son una gran mayoría, no se sientan que lo metemos a todo en un mismo saco. Todos los militares son corruptos, incorrectos. Todos los policías son corruptos, tampoco. Ahora, los serios no protejan a los corruptos. Vamos a motivar, vamos a modificar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas para que el militar que se involucre en hechos antiéticos, aceptando sobornos o formando parte de estructuras criminales en cualquier parte del país, pero sobre todo en la frontera, sea sometido a la justicia, destituido y cancelado sin ningún privilegio y que no pueda involucrarse en ningún tipo de función pública, después que va a la vida civil. Hay que motivar y premiar a los buenos y castigar a los malos. Una extraordinaria labor están haciendo nuestras Fuerzas Armadas y ahora es que lo necesitamos. En la situación que vive Haití, justamente con ya el despliegue de los primeros 400 policías kenianos y el desafío de la hora cero que llegó a Haití, fíjense como Jimmy Cherisier Barbecue está diciendo que quiere entregar las armas, que quiere paz, después que le declara la guerra, estamos en el punto más árgido, en el punto de inflexión con el tema haitiano. Bueno, vamos a comerciales, como les había anunciado, tenemos ya nuestros estudios, a Pablo Ulloa, defensor del pueblo, gran amigo, extraordinaria labor está haciendo Pablo en el defensor del pueblo, un antes y un después en esta institución que garantiza los derechos de todos los dominicanos sin importar su estatus social. Antes usted no tenía a qué institución acudir cuando se le vulneraban sus derechos, ahora el defensor del pueblo como institución y Pablo Ulloa, un profesional ético y moral como el que más, gran amigo de más de 20 años, le ha puesto un rostro, una identidad a esta institución que vela de manera transversal por todos los intereses de toda la ciudadanía. Vamos a comerciales y conversamos de todos los aspectos que impactan la agenda nacional con nuestro gran amigo Pablo Ulloa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!